Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu amigo pinceladas, gente, los ganadores de todos los sorteos están en el mismo documento, de todas formas se lo voy a dejar en el comentario fijado, porque ayer se acabó el sorteo de las armas puncher, entonces eran estas armas, se acabó y se los voy a dejar allá abajo, gente, hoy les voy a traer pincelaje en FFA, muchos de ustedes me estaban diciendo que jugar este modo en verdad a mí no me gusta, no me gusta porque cuando salió me di cuenta que estaba totalmente desbalanceado, había gente que me insistía en que este juego, este modo de juego es divertido y es competitivo y hay estrategia, pero de verdad, yo les voy a dar mi punto de vista, no sé si es el momento en que se está viviendo ahorita el juego, tenemos como meta el Orochi, el Fafnir, el Revenant, metas que bueno, de verdad que sobresalen, están a un nivel superior en su desempeño, si lo comparamos con otros robots, si, póngase que el ejemplo de este amigo, que lo tenía como que a nivel MK2 full, ese Fafnir, si, ok, fíjense, a mí me gusta por lo general jugar una partidita donde la estrategia, si, ir por balizas, presionar, caerle por sorpresa a un enemigo, es más, tengo mi hangar dividido así, uno queda por balizas, dos que difienden balizas, uno queda soporte, en esta Fafnir no pasa eso gente, está enfocado simplemente al nivel que tenga tus cosas, entre más alto es el nivel, lamentándolo mucho, pues vas a tener un mejor resultado, me atrevo a decir que acá realmente, con este hangar que yo tengo, ojo con este hangar, no voy a hablar de forma general, pero con este hangar que yo tengo, sinceramente no tienes necesidad de saber jugar, simplemente todo se basa en mi nivel, fíjense la magnitud de destrucción que hago y vayan viendo que poco a poco ellos se van uniendo en contra de mí, que no lo critico, no lo te das cuenta que pasa esto, te dan ganas de unirte, para hacerle frente a alguien que está destroceando a todo el mundo, sí, pero en forma general déjame en los comentarios por qué a ti te gusta FFA, qué es lo divertido, sí, a mí no me parece divertido entrar con un hangar como éste a destruir a todo el mundo, sí, algunas veces jugué muchísimo gente porque me ha dado lag, fíjense, me ha dado lag y FFA es donde menos lag me está dando desde la actualización y bueno de verdad que pues pensaba hacer un directo, pensaba hacer un directo con FFA, a ver, pero antes dije bueno voy a probar porque no sé si mi robot normal es lo que yo uso, aquí son competencia y me di cuenta que no, si yo entro con mi hangar que es el que me divierto jugando dominio o jugando ofensiva, no tuviese aquí chance, me destruye un Fafnir, me destruye un Orochi con tres saltos de sigilo y pues no hay el lado competitivo, sí, el lado divertido, simplemente entras a destruir, entonces explícame por qué te parece a ti divertido jugar FFA, lo bueno, porque hay algo bueno, no es que todo sea malo, lo bueno es que bueno, si quedas entre segundo y tercero, si no me equivoco, ojo, puede ser que me equivoque, cuenta como victoria, sí, cuenta como victoria y bueno, de verdad que pues eso es un lado positivo, lo otro es que ganas mucha plata en comparación con dominio, sí, sería el lado positivo, pero me he dado cuenta que ahora me hago 8 o 9 millones de daño y me gano menos plata que antes, algo que me he dado cuenta también, no sé si son cosas mías, y lo otro positivo es que bueno, no dependes de cómo juega tu amigo, si, tu compañero de equipo, sino simplemente depende de qué tienes y qué haces, creo que lo que más me llama la atención es que si me gusta jugar FFA, tendría dos o tres robots bien bien nivelados, para hacerle frente a los enemigos, sí, pero fíjense, es una locura, porque bueno, tenemos los drones, tenemos los pilotos, tenemos los módulos, tenemos las naves nodorizas, y todo está dividido por niveles, MK1, MK2, MK3, T1, T2, T3, T4, entonces esas cositas sí que marcan la diferencia en el resultado, yo les podría decir, y no me esforcé mucho en estas partidas, no me esforcé mucho, a pesar de que me salió gente, yo vi algunos me dejaban ver el hangar, otros no, pero considero que no hay mucho esfuerzo, sí, ojo, con un hangar como el mío, sí, full fast, near full revenant, no hay mucho esfuerzo, sino simplemente voy a saco, porque tengo la confianza de estar maxiado, y tener todo maxiado, entonces, por esa razón no me gustó FFA, de verdad pensaba hacer un directo de esto, pero no me gustó, creo que es el modo de juego donde la meta y el desbalance están como que más fuertes, sí, de todas formas, pues, todos los que juegan FFA, yo les respeto sus gustos, sus opiniones, porque bueno, todo el mundo disfruta cosas distintas, sí, ejemplos, a Ori le gusta mucho FFA, pero ella juega en liga experto, diamante, entonces no le aparece a alguien como yo, de vez en cuando le sale por allí un farmer, full MK2 o full MK3, pero muy pocas veces, sí, pero esto fue en la noche, como a las 7 de la noche, Venezuela, y de verdad que todas las partidas fueron casi lo mismo, está demasiado, demasiado, fíjense este pedazo, como me robé esa kill, está demasiado desbalanceado este modo de juego, no es divertido, no puedes presionar al enemigo, simplemente o te escondes, o te escondes, o te robas la kill de otro, o, bueno, de verdad que es una cosa loca, no me gustó gente, déjame en los comentarios, ¿qué piensas de FFA? ¿lo juegas o no lo juegas? Miren este detalle, como destruyo a este amigo, estas armas están pasadas de salsa, de verdad, lo bueno es que el tiempo de recarga no es corto, y eso sería como que lo que le da balance, pero el daño por segundo es elevado de estas armas, pero yo les voy a traer un video, porque, bueno, estaba probando este titán también en dominio, en ofensiva y en FFA, con estas armas nuevas, he quedado en shock, porque hace un daño descomunal, literal, es un mata revenante, es un mata tanques, o sea, un tanque con estas armas, le bajas la vida súper, súper, súper rápido, y bueno, creo que lo negativo sería que con el Fafnir fallas demasiado, porque no son como las metralletas, las metralletas no son precisas, pero son más precisas que estas armas, de verdad que por ahí sientes la diferencia en ese aspecto, porque yo utilizaba antes las metralletas, fíjense gente, fíjense lo fácil que es ganar FFA, simplemente estando maxiado, simplemente estoy maxiado, ah bueno, fíjense ese Falcon, como le bajé la vida, como le bajé la vida, casi que completa, casi que completa a ese Falcon, y aquí le termino de bajar toda la vida, de verdad que algo sorprendente, y este detalle es súper cómico, porque miren como le bajé la vida a ese titán, tengo antisigilo obviamente, porque si vas a jugar FFA, tienes que tener antisigilo, porque hay demasiados Orochi, y bueno, ya lo que queda es la matanza, 21 kills, no me esforcé, o sea, yo le soy sincero, no sentí que hubo esfuerzo en esto, así que bueno, voy a traer un video más bien, ya hice un video del Scorpion, como destruir al Orochi como un Scorpion, y ahora voy a traer un video de cómo hacerle frente al Revenant, porque el Revenant está loco, está demasiado, demasiado fuerte, y de verdad que pues hay que traer un videito de cómo hacerle frente, para ver qué se puede hacer, porque bueno, yo me considero que soy anti-meta, en mi cuenta soy anti-meta, no uso Revenant ni nada de eso, a pesar de que voy a comenzar a usarlo, porque bueno, a veces me sale gente muy fuerte, y me toca dar peleas, pero lo voy a usar de vez en cuando, o sea, de cuando en vez, porque me gusta más el hangar que tengo, yo uso Hellborn, uso un Fenrir, uso un Demeter, uso un Hades, y uso un Hawk, esos son los robots que a mí me gustan, pero tengo otro hangar, que también tengo dos Fafnir, dos Revenant, y un Orochi. Bueno gente, nos vemos, espero que la sigas pasando muy bien, y ojo, si me ven que me quedo pegado, y no doy batalla, es porque estoy laggeado, no fue que me salí, no fue nada de eso, simplemente me está dando un lag loco, 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 y les voy a traer un video de eso, voy a editarlo, porque en verdad que es algo espeluznante, fíjense este detalle, no me muestra los resultados de forma inmediata, sino, pasa y pasa, como un minuto, 30 segundos por allí, y no me muestra nada gente, de verdad que, a veces no me provoca mucho hacer directos por esto, por esto, porque ya se me escapa de las manos, no es el internet gente, no es el internet, porque, de verdad que, inclusive tengo un video donde se me quedo pegado, salgo, y veo un video en Youtube, en HD, así que no es el internet, si, en 720 que a veces veo los videos, acá intento ver el perfil del amigo, pero está en otra plataforma, así que, nos vemos en un próximo episodio gente, bye bye.